El Espíritu Santo Martín Ausejo Muriel Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Martín. Acompañame siempre a lo largo de su vida, con tu luz divina y el amor de nuestra Madre de la Vida de Cebolla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas Marco Obrero Recibe, Señor, nuestra agradecimiento y nuestra oración por Lucas. Acompañame siempre a lo largo de su vida, con tu luz divina y el amor de nuestra Madre de la Vida de la Vida. Con tu luz divina y el amor de nuestra Madre de la Vida de la Vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carmen, hermano de Martín. Carmen, hermano de Martín. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Carmen. Acompañame siempre a lo largo de su vida, con tu luz divina y el amor de nuestra Madre de la Vida de la Vida de la Vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Eva. Acompañe a ti siempre a lo largo de su vida Con tu luz y vida en la forma de nuestra madre La Virgen de Bueyo Y la de Dios Y la adquisición de Dios Todo Poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Escribida sobre vosotros Alejandro Pérez Marcuano Acompañe a ti siempre a lo largo de su vida Con tu luz y vida Y el amor de nuestra madre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Recibe señores por agradecimiento y restauración Por Marina Acompañe a ti siempre a lo largo de su vida Con tu luz y vida en la forma de nuestra madre La Virgen de Bueyo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acompañe a ti siempre a lo largo de su vida Con tu luz y vida Y el amor de nuestra madre La Virgen de Bueyo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Salud a la Virgen de Bueyo Acompañe a ti siempre a lo largo de su vida Acompañe a ti siempre a lo largo de su vida Con tu luz y vida en la forma de nuestra madre La Virgen de Bueyo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acompañe a ti siempre a lo largo de su vida Acompañe a ti siempre a lo largo de su vida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acompañe a ti siempre a lo largo de su vida Con tu luz y vida en la forma de nuestra madre La Virgen de Bueyo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Martina Periña Bueyo Acompañe a ti siempre a lo largo de su vida Con tu luz y vida en la forma de nuestra madre La Virgen de Bueyo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que este agua nos recuerde nuestro bautismo en Cristo Que nos reunió con su muerte y con su resurrección Adiós Adiós Ahora también los que tenemos hoja Hacemos una oración De la novena A ver Santísima Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra Nuestros padres se invocaron Te amaron Confiaron en ti Con el título sagrado De Nuestra Señora de Vuelve Con el bendito Y todos en el corazón Bienvenido hoy En el rato de nuestros padres primero Solo después Nuestra visión fue visitarte Rezar de una salida Santiguarnos al pasar a tu lado Encomendarte confiadamente Todas nuestras venas Contarte y agradecerle Nuestras alegrías Cantar con emoción y fe Todas tus fiestas Respetar y defender tu nombre Sabado Y para nosotros En el rato de nuestras venas En el rato de nuestras venas Hoy Cada vez que una pared Toda abuela Te lleva en su pecho Te recuerda de su casa Lleva de una imagen En su bolsa Te coger En la carretera Y en el secreto De su vida Desde este día Te pedimos Que tú nos lleves A un cristiano Como mejor De nosotros Gracias Que una razón Que sea cada día Más consciente Más profunda Y atragada Más vital Que tú Enamor a Dios Y al no Que los jóvenes En el suficientismo Pacto De la vida A la iglesia Que los adultos Y los acuerdos Señalen de propia confianza Al saber Que el mundo Desercieron Deberían sus oraciones Y todo Que el cielo Amándote Y enseñándonos Acederte Que el cielo Que nos lleves A la iglesia Madre Querida Nuestras Decisiones Familiares En el Dios A la iglesia Que a los De Dios Amén Amén